Maduro actualmente está buscando la manera de correr, de escaparse. ¿Ustedes qué creen que la visita de Petrovsky no lo dejó pensando? Obviamente, las reuniones en privado y las reuniones en público son dos cosas diferentes. En público llegaron al acuerdo que, por cierto, varios expresidentes de Colombia le dijeron que cómo era posible que fueran a hacer negocios y él había dicho anteriormente que nunca y nunca iba a hacer negocios con PDVSA uniéndose a Ecopetrol, pero ese no es el punto. El punto como tal y el punto que llega alto es la reunión entre las bambalinas por parte de Petrovsky con Nicolás Maduro, que Maduro tiene que montarse en su vía de escape, dejando a Diosdado, dejando a los Rodríguez, dejando a Padrino. Porque Petrovsky, después de haberse reunido en Estados Unidos, le dijo, mira, deja participar a María Corina. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque María Corina le envía un mensaje clarito a Petrovsky en su visita, en su momento. Maduro está asustado, está buscando una salida, un escape, una huida, por colocarlo en ese sentido. Escuchemos lo que dice María Corina primero. María Corina pide a Petrovsky seguir empujando para poner fin a la crisis política en Venezuela. Sigue diciendo y solicitando que gobiernos del mundo se coloquen a favor de la democracia de Venezuela. Repito, jamás publicarían eso, sobre todo Nicolás Maduro, que uno de sus amigos le diga que tiene que permitir a María Corina participar. La candidata presidencial de la oposición democrática, María Corina Machado, manifestó que le pediría al presidente de Colombia, Petrovsky, que siga abogando por el fin de la crisis política en Venezuela. En entrevista concedida a Patricia, declaró que le pedirá al mandatario colombiano que mantenga su posición sobre las inhabilitaciones. Que recuerde de dónde salió él y cómo lo habilitaron después de estar inhabilitado. Políticamente, que obviamente pesa sobre la futura y virtual candidata de la oposición y futura presidenta. Cuando se conoció la irrita inhabilitación, Petrovsky fue uno de los primeros que reaccionó en contra. Pero mucho más, creo que sin lugar a dudas, por ser Colombia y por ser Petro, tiene un papel importante que podría desempeñar en el avance de la resolución del conflicto. Lo digo por los intereses de Venezuela, de Colombia y de su propia figura. Creo que los colombianos están muy claros y alineados a favor de que Venezuela pueda restablecer. Restablecer, y ojo, la vigencia de las instituciones y tener una relación fructífera y enriquecedora en todos los planos. Petro y Maduro se reúnen en Caracas. Hace unos días. Eso lo sabemos ya. Petro y Maduro discutieron algo a puertas cerradas y otras a puertas abiertas. Petro llegó una vez más a hablar, a buscar la solución y seguir abogando porque haya un proceso político y una democracia justa. Ahora yo repito, muy bonito, de verdad que sí, Maduro reunido con Petro, con el presidente de Colombia. El presidente de Colombia sabemos que se ha llevado varias, que lo dejan pensar a uno. Pero actualmente es necesario lo que le dijeron a Petro, lo que le dijeron en Estados Unidos, que fuera a hablar claro y conciso. Entonces, Nicolás Maduro tiene que permitir y habilitar a María Corina. Tiene días para alcanzar eso. Tiene que alcanzarlo. Por eso María Corina sale y dice que desde un principio sabemos que Petrovsky apoyó la habilitación y le pareció hídrico, pero con el tiempo se fue como desentendiendo, porque también hay que ser realistas en esta área. Petrovsky, al ver que su amigo no lo escuchó en ese momento, y yo les digo algo, hay un dicho que dice que amigo es el que sabe en qué momento darle parada a tu mejor amigo para enseñarlo a que está haciendo algo malo. Y ese, ese es el punto que estamos viendo ahorita. Nicolás Maduro, le queda poco tiempo. Por ahí escuchaba que los chavistas habían dicho que ya, el gran país había dicho que ya no les quedaba, que no les iban a hacer nada si no cumplían lo del 30. Todo lo contrario, señoras y señores. Por eso esta solicitud por parte de María Corina, es hora de actuar, es hora de pensar en el beneficio de los venezolanos, de que haya una participación libre, justa, pero el miedo que le tienen a María Corina es grande, señoras y señores. Y por eso Nicolás está, tiene su plan B, para ver en qué momento va a tener que huir. Y usted me va a decir, claro que no, Ventana. Sí, él tiene su plan. Él sabe muy bien que tiene que cuadrar con Petrosky porque la salida es por allá. Y usted lo pide. Gracias por compartir, no hay que picar extenderse de parte de esta hermosa familia, unirse en ese llamado a libertad. La frase del momento, la frase del día. Dice que hay amigos que van en oro, pero también hay amigos que no nos llevan a nada bueno. Hay que saber diferenciar entre amigos y conocidos. Amigos que son más que hermanos. Y pueden haber hermanos que no llegan a ser ni amigos. Pero yo hoy te invito a ver, a analizar, a estudiar, pero sobre todo a recordar que la amistad hay que valorarla y hay que darle tiempo. Y vamos a aprender grandes cosas porque es que la amistad es de lado a lado. Tiene que ser algo recíproco. Ese es mi mensaje. Aprendamos a ser amigos, a respetar, amar y a querer. Suscríbete, un abrazo y hasta una próxima.